La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Vamos, Chinito! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a acercarnos! ¡Vamos! ¡Vamos, Chanchi! Cómo encha? Sí, es de cerca. Ahí está. Sí, es de cerca. 0 con 89 ¿Qué pasó? ¿Traes alguien al hockey? No, vengo a ver Parita fue en San Juan Y no me iba a ir a San Juan Acabo de dirigir en Liceo 2 2 3 2 1 2 3 2 2 3 Gracias. 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 vale, vale, le han pegado un montón de veces a otras cámaras además una vez me rompieron una no sirvió más la otra vez estaba en el liceo y patearon a los palos y venía una mina caminando así, con el palo de hockey pero totalmente ahí, le venía un pelotazo de la cara purísima que no sabe el pelotazo cuando no te lo esperás no, está ahí, está ahí sí 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.